Si pudiera amarte libre Si fuera eso posible Yo te haría mi mujer Nos conocimos muy tarde Tal vez fue un tropiezo La vida es así Y nos tenemos que esconder Amarnos entre sombras Amor, amor, amor prohibido Y nos tenemos que esconder Amarnos entre sombras Amor, amor, amor prohibido Amor, 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 amor prohibido Amándonos siempre a escondidas Amor, 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 amor Vive gente es implacable, no entiende, nos amamos Es pecado este amor Nos conocimos muy tarde, tal vez fue un tropiezo La vida es así Y nos tenemos que esconder, amarnos entre sombras Amor, amor, amor prohibido Y nos tenemos que esconder, amarnos entre sombras Amor, amor, amor prohibido Amor, 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 amor prohibido Amándonos entre las sombras Amor, 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 amor prohibido Amándonos siempre a escondidas Amor, 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 amor prohibido Amándonos entre las sombras Amor, 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 amor prohibido Amándonos siempre a escondidas Si pudiera amarte libre Si fuera eso posible Yo te haría mi mujer Amor, 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 amor Amor, amor, amor públicos Amor, amor, amor сн occupied Amor, 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 amor